Asistir a las ferias científicas no es tarea fácil. Los proyectos que desarrollan las y los estudiantes reciben acompañamiento de la institución por medio de los tutores. Pero hay unas personas que son fieles compañeros y parte primordial del equipo de trabajo a la hora de iniciar un proyecto. Estamos hablando de los padres y madres de familia. Ejemplo de su trabajo y acompañamiento son sin duda los 201 proyectos de la 29ª Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. Pues todos ellos han sido elaborados muchas veces fuera del horario de clase. Pero ahí están los padres y madres, siempre luchando por sus hijos, ayudándolos a crecer en ellos mismos y lograr sus metas. Vanessa Jiménez, madre de familia, nos cuenta su experiencia. Primero los nervios de uno como papá, ¿verdad? Tener que mantener uno el control, porque tiene que encontrarse uno y también darles a ellos la seguridad y esa confianza que ellos necesitan. Porque ahí van a competir a nivel nacional. Después de la disciplina que ellos tienen que tener, porque uno tiene que tanto rendir en la escuela, en sus estudios, como también aparte el proyecto que ellos van a presentar. La tutora en este caso hace su parte, pero el trabajo en casa, el seguir, el que ellos estén día a día, ¿verdad? Siguiendo con ese reto, es importantísimo. La posibilidad que tienen los estudiantes de asistir a este tipo de actividades académicas es muy valorada por los padres. Es parte de una experiencia que les marca la vida y que les ayuda a ir moldeando el transcurso de su proyecto de vida. Doña Grace nos cuenta de lo importante que es la participación de los estudiantes en las ferias científicas, además de la gran labor de los organizadores. A mí me parece que es excelente la posibilidad de que ellos puedan venir aquí, de que tantas personas ayuden para que ellos puedan venir, porque ellos ponen la parte científica, la parte del experimento, del proyecto, pero ellos necesitan de las demás personas, de todos los organizadores y de toda esa posibilidad, ¿verdad? Que ellos, si no hubiera ese tipo de personas que están atrás de todo esto, ellos no podrían llegar aquí, porque por sus propios medios, ellos llegan en la parte de los proyectos, pero en la demás parte, lo de las estadías, lo de la comida, todo es increíble. Don Willy Calderón es padre de Ana Paula Calderón, una estudiante de primaria de Sedes Don Bosco. Él comparte con nosotros lo importante de la participación de su hija en la feria de la UCR. Es muy importante por el desarrollo que presentan los niños, ¿verdad? La espontaneidad con la que ellos se desarrollan, con lo que ellos practican, con el defender, defender ante cierta cantidad de gente, ¿verdad? Jueces, personas que los visitan, en donde ellos se les ve, se les nota y se les ve, perdón, también el desarrollo como persona. La Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de la UCR ha sido impulsora en la popularización de la ciencia y la tecnología entre la población estudiantil de escuelas y colegios. Es desde estas ferias de donde salen los futuros científicos de nuestro país. En los últimos 10 años, cerca de 4.000 estudiantes han participado en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología organizada por la UCR, aportando 2.000 proyectos de investigación científica y social.